Bueno, pues resulta que Pedro Ferriz de Con, no el hijo, no el pelón, bueno, los dos están pelones, el señor, el mayorcito, porque no le puedo decir grande, porque no hay nivel. Pues resulta que me amenaza y me amenaza por algo que ni siquiera dije, pero ya pensándolo bien que suscribo. Me amenaza por algo que sube a un grupo que hay en Facebook de apoyo a Sin Censura, Toño, que no es de nosotros, es que es de un grupo de seguidores y seguidoras a quienes les agradecemos todo el apoyo. Pero alguien sube una petición para sancionar o investigar y hasta mandar a la cárcel a Pedro Ferriz de Con. Me quiero imaginar que es por traición a la patria luego de que se diera a conocer esta conversación en la que está hablando con empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos y que él asegura que tiene una campaña contra López Obrador. Me quiero imaginar que es su abiertamente aceptar que hace un llamado a la sedición que está armando un complot contra López Obrador. Me quiero imaginar, me quiero imaginar eso y yo he dicho en este espacio que creo que sí se debería de investigar a Pedro Ferriz Dejón basado en los artículos, basado en la ley. Pero nos amenaza por algo que no escribimos, pero que suscribimos. No sé cómo está. Se me hace que deja demostrada además de su vileza, de su veneno, de su odio. Deja demostrada su ignorancia sobre redes sociales, porque nadie le ha dicho que no es algo que nosotros dijimos. Pero, pues ya que estamos entrados en, ya que estamos en calor, mi querido Toño, yo sí quiero decirle a Pedro Ferriz Dejón, pues que aquí estamos para el debate. Pero que no le voy a solapar las amenazas, pues ni que fuera que. Pero, ¿qué te parece si escuchamos, primero Toño, las amenazas de Pedro Ferriz Dejón hoy, que me hace el gran honor, nótese mi sarcasmo, de mencionarme en su, en su programa tan visto y escuchado. Nombre chingón, nos va a subir el rating el día de hoy por haber sido mencionados por Ferriz, nótese mi sarcasmo. Un abrazo, estamos a la orden. Gracias, un abrazo. Este, aquí es el tuit que te mandé de que me, de Vicente Serrano. A ver, miren, hay, hay, este, hay un tipo, que se llama Vicente Serrano, que lo menciono porque es un comentarista de los Estados Unidos. Este hombre, en alguna, ¿no te lo mandé? No, pues es una joya, pues te lo mando. Este cuate tiene un, bueno, cuando yo lo conocí, tenía un programa en este, en Chicago. Y fui a su programa en Chicago, cuando estaba yo en campaña, y resulta que, este, después de que fui, de alguna manera, lo corrieron, corrieron. Bueno, ahora ya, este cuate está al servicio, digo, como necesitaba chamba, incluso, Vicente Serrano le pidió trabajo a mi hijo. Y, y, y mi hijo, estando como vicepresidente de, de estrella, no se lo dio. No se lo dio porque lo conoce. Bueno, resulta que ahora Vicente Serrano ya se asoció con algunos miembros de la izquierda aquí, de Morena, de medios de comunicación. Entre ellos, algunos de los que aludí hace un ratito, que no voy a decir sus nombres, pero que son los que les digo que viven del narco y de hacer telenovelas. Entonces, entre ellos y algunos otros ideólogos, se les ocurrió sacar esto, que dice, dice, Estela Miranda, amigos de Sin Censura, Vicente, Rafa y Toño, youtubers. Y me ponen una foto, dice, esta petición necesita urgentemente tu ayuda, sanción o cárcel a Pedro Ferriz de Conn. Ay, hijo de nadie. Este, oye, Vicente, ¿cómo te podría yo decir para, para que me entiendas? Yo tengo forma, porque soy comentarista en Estados Unidos. Esta crítica que hace aquí de que me sugieres cárcel para mí, tendría que tener un fundamento. Pero aquí no pasa nada. Te voy a decir una cosa, Vicente, y te lo digo, ni me importa, pero sí te lo puedo advertir. Yo tengo empresas registradas en Estados Unidos, como comunicador, y allá sí es delito. Allá, por una cosa así, vámonos a tribunales, yo me someto a una investigación para ver si es menester el meterme a la cárcel por hablar. Y tú te tendrías que someter a demostrar que yo soy carne de prisión. Con hechos, ¿eh? Y con la ley en la mano. En Estados Unidos es delito. Nada más que como la comunicación es global, esto está pasando en Estados Unidos. Es más, te veo con un pie en el bote, ¿a ti? Porque una demanda hacia ti te pone en la cárcel en dos patadas al no tener el más mínimo argumento para decir que yo debo ir a la cárcel. Ahora, si debo ir a la cárcel, demuéstrame por qué y yo con muchísimo gusto daré los primeros pasos. Todo es cuestión de que tú quieras, chamaco. Nada más te voy a decir una cosa. Con un golpe, quédase uno. Y de ladito. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, pues ahí está esa amenaza o qué. Don Pedro, mi única intención en caso de que quiera pisar la cárcel es para llevarle cigarros a usted. Si es que termina en el bote, si es que lo investigan las autoridades por sus llamados al complot a tumbar al presidente. Esa es mi única intención de pisar la cárcel, llevarle cigarros a usted. O a su hijo o a quien resulte responsable. Si es que haya una responsabilidad. Pero don Pedro, no sea pendejo. Que le digan cómo funcionan las redes sociales. Ya está como Rosana Reguillo que nos anda mencionando ahí en sus grafiquitas pedorras. Y nosotros nivelan el entierro. Ahora resulta que me quiere meter a la cárcel Pedro Ferriz de Conn por algo que no escribí, que no dije. Pero que sí suscribo. Que sí suscribo. Que alguien me explique, por favor, esta locura, mi querido Toño. Ya yo ya no entendí absolutamente nada. Y además me dice que con solo un golpe. Ay, cabrón, qué fuerte lo que está señalando. Y además dice que yo pedí trabajo. Ah, bueno, suponiendo, aceptando sin conceder. Ahora resulta que es pecado pedir trabajo. Y si su hijo era tan chingón en la empresa que dice que pedí trabajo. Pues ni modo, ¿a quién le pido? Pues si él era el jefe. Dice usted, pues qué estupidez. Pero mire cómo pasan las cosas. Insisto, aceptando sin conceder. Hay ejecutivos de esa empresa que pueden dar fe. Que él, que ellos nos estaban pidiendo que hiciéramos un programa para la empresa. Y cómo han pasado las cosas, pues. Que en caso de que no le funcione esto del golpe contra López Obrador. En caso de que no le deje dinero lo de Frena. En caso de que se queden sin programa de radio o de redes, don Pedro. Me dice Gunter que necesita chofer para que vayan mandando su solicitud. Digo, yo sé que es muy doloroso por la gran audiencia que tienen. Pero no se quiera colgar de la audiencia de Sin Censura, cabrón. Mi querido Toño, te escucho. Rápidamente, quiero decir eso también. Pedro menciona que corrieron a Vicente Serrano de Sin Censura. Y eso a mí eso fue cuando solté la primera carcajada, ¿no? Que cuando él vino aquí a Chicago y que lo entrevistamos aquí en Chicago. Después de algún tiempo lo corrieron del programa que tenía. El programa que tenía en aquel entonces era Sin Censura. No, entonces dije, corrimos, pero sin censura es de Vicente Serrano, ¿no? Nadie se corría el solo, ¿verdad? Eso fue la primera inexactitud de la que hablaba. Luego me puse a pensar en la cuestión jurídica absolutamente de lo que está pasando aquí. Y en esta solicitud, esta petición que hacen miembros de la audiencia de Sin Censura, seguidores de Sin Censura que piden precisamente encarcelar o sancionar a Pedro Ferriz de Conn por este llamado a la sedición que ya está grabado. Es que esa es otra, Vicente. Siempre comentamos en el equipo de Sin Censura que pareciera que muchas personas tienen el síndrome de... ¿Cómo se llama este futbolista, don David? Neymar. El síndrome de Neymar. Hacen una falta, fingen que les hicieron una falta y hacen un teatro ahí. Todo el mundo dice, está grabado todo. Pedro Ferriz de Conn fue grabado. Él ha sido grabado en conferencia con varios empresarios hablando de una especie de derrocamiento al gobierno actual. En sus redes sociales lo ha dicho perfectamente. Lo ha dicho con nombre y apellido. Él lo ha dicho con su cara, con su rostro. Ha dicho, estoy haciendo un llamado a la sedición y eso sí es un delito. Hablando de la parte jurídica, está en el artículo 123 del Código Penal Federal. Se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Es el artículo 123, se lo repito. Y hay fracciones en las que incurre en el delito. La fracción quinta reclute gente para hacer la guerra en México con la ayuda o bajo la protección de algún gobierno extranjero. La fracción sexta tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona o grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. Otra, la fracción décima, solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la presión será mucho menor, pero bueno, eso se solicita también. La fracción decimoprimera también invita a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea el cual fuera el motivo que se tome. Si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro años o ocho años de prisión. Pero no es el único delito, es un catálogo de delitos en los que se podría incurrir con la sedición. Estamos hablando también del artículo 131, el artículo de Motín, se habla también, por supuesto, del artículo 132, rebelión. Y este hay que decirlo, ahí está, en la fracción tercera, el artículo 132 del Código Penal Federal. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de cinco mil a cincuenta mil pesos a los que siendo, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de las armas, traten de, fracción tercera, separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la federación mencionados en el artículo segundo. ¿Cuáles son los altos funcionarios de la federación? Pues el presidente de México, ¿no? Es que está clarísimo todo esto. Lo peor de todo, Vicente, déjame llamar, termino con esto, termino con el último de los artículos de los que vamos a hablar aquí. Conspiración, artículo 141, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa de hasta diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. Vamos, o sea, jurídicamente en México creo que en efecto hay, pues hay delitos que perseguir. Por lo menos una investigación es lo que siempre hemos dicho, una investigación si amerita después prisión, pues ya no es decisión de un periodista decirlo. No, pero me imagino que la petición de sanción o cárcel para Pedro Ferriz de Conn, que fue compartida en un grupo que no es de nosotros, que es sobre nosotros y le mandamos un saludo a los creadores de los grupos de apoyo en redes sociales a sin censura. Me imagino que es por esto, sus propios dichos, que no se le olvide a Pedro Ferriz de Conn, que él dijo esto después de la filtración de aquella llamada con empresarios mexicanos que viven en Estados Unidos, donde acepta el llamado a la sedición. Esto fue lo que dijo Pedro Ferriz de Conn. Escúchenlo. Dotó a unas personas de ciertas características y a otras de otras. Y en esta complementariedad entre unos y otros, las capacidades de unos tienen que inspirar a las capacidades de otros. Y si he hecho un llamado a la sedición y a que se levante este país, sí lo he hecho. Estoy organizando un complot. Para evitar con la gente consciente de este país que esto siga adelante. Por último, quiero decir que hace unos cuantos días. Tuve una llamada de un querido amigo que nos hemos hecho a la bronca, porque nos hicimos a lo gacho. Él, cuando yo estaba en campaña por la presidencia de la República, decía que a mí me patrocinaba Televisa. Un día le hablé. Gilberto Lozano. Dije, me quedaba. Que ya me patrocina ¿Quién? Pues Televisa. De veras. De veras Televisa. Y luego Televisa acaban las de... Nos reunimos. Nos dimos cuenta de que no había tal. Y empecé a darme cuenta de lo que estaba haciendo él. Quiero decir que, después de esa llamada última que tuve, en donde me decía, oye Pedro, vamos a dar un paso adelante. Pronúnciate, ¿no? Por el Frente Nacional. Como ciudadano. Y me pronuncié. Y además lo sostengo. Voy con el frena. Una sutileza. Hace que todavía no hagamos un clic completo, Gilberto y yo. Gilberto quiere buscar en frena la destitución del presidente de la República. Y yo pienso, no sería maravilloso, pero fíjate, destituyes al presidente de la República. ¿Y a quién pones? ¿A Martí Batrés? ¿A Mario Delgado? ¿A Ricardo Monreal? ¿A Bartlett? ¿O a alguno de estos gobernadores de Pacotilla, de Morena, de Quinta? ¿O a Yeddy Kolpolenski? ¿O a Alfonso Ramírez Cuellar? ¿A quién chirriones pones? Ahora. Así como no pondríamos a nadie de Morena. Estoy seguro que no es la idea. ¿Quién hoy es el epítome de un político comprometido, valiente, serio, responsable, jalador? ¿En el PAN? ¿En el PRI? ¿En Movimiento Ciudadano? ¿En el Verde? ¿En el quién? No, yo creo que lo que han fallado son las personas. Hoy tenemos un presidente que nos enseñó a la sedición. Que nos dio clases de cómo se puede acabar con las instituciones. Que se instaló en reforma por meses, protestando porque sentía que había ganado la presidencia. De esas cosas que siente uno. Tomó protesta con la mano izquierda. Para decir que era el presidente auténtico, no sé cómo le llamaban, en aquella época. Hizo un gabinete alterno, Shadow Cabinet. Y bien, lo que resultó, hoy es presidente de la República. Pues ahí están las declaraciones del propio Pedro Ferriz de Conn, en donde él acepta que hubo un... Que el suyo es un llamado a la sedición. Así que, no me venga ahora a lloriquear, Pedro Ferriz de Conn, que la gente está encabronada con usted. Mucha de esa gente que votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que está cansada de tus pendejadas. Y de las pendejadas que hacen o han hecho los políticos del PRIAN. No, no me vengas a tirar la bolita a Pedro Ferriz de Conn. Pero, solo, solo que quede claro. Que dinero no tengo para defenderme, pero no te tengo miedo. A ver, que quede claro. Tan protegido sabes tú que estás por tu libertad de expresión para decir cualquier barbaridad. Como yo debería de estar protegido para dar mi punto de vista sobre tus pendejadas. Así es. Pero, por favor. Explíquenle cómo funcionan las redes sociales a este señor. Porque hasta hoy voy a decir esto. Que te investiguen. Sí, las autoridades deben de investigarte por estos llamados a la sedición. Por este complot que tú aseguras estás armando para tumbar al presidente. Por esas relaciones que están armando tú, tu hijo, Gilberto Lozano. Tu hijo anda haciendo encuestas en redes sociales promoviendo el golpe de Estado. Gilberto Lozano ha hecho videítos pidiéndole a los militares un golpe de Estado. Ahora, ahora no me vengas con pendejadas. Pedro Ferriz de Conn. Es más, Ceci, póngamelo al aire. A ver si, a ver si contesta Pedro Ferriz de Conn. Y es capaz de decírmelo frente a frente. Cara a cara. Póngamelo. Llámemele, Ceci, por favor. En vivo y en directo. Póngamelo. Que se escuche desde el principio. Porque yo le voy a contestar, mi querida Ceci. A ver si se logra la comunicación. Bueno, bueno. Pedro. Pedro. ¿Me colgó? Qué mala onda. A ver, vuélvele a intentar, Ceci. ¿Ya contestó? A ver. Yo escuché como que se cayó la llamada. A ver, póngamelo, Ceci. No a Pedro Ferriz, hija. A Pedro Ferriz de Conn, muchachos. Dice Ceci que colgó la primera llamada y que ahora ya no contestan. A ver si nos toma la llamada a Pedro Ferriz de Conn. A ver si, en cuanto me dé el banderazo, Ceci, lo saludo al señor Ferriz de Conn. No contestan. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Ah, bueno. Es que debe estar muy ocupado. No crea que le colgó a Vicente Serrano y se le abrió el... el corazón. No crea que le dio frío allá por el obeder. Aquí estoy, Pedro. Siempre he estado. A mí no me corrieron de ningún lado. Y eres, además, un malagradecido. Porque en este espacio hasta a ti te dimos voz cuando eras candidato pedorro a la presidencia de la República. Y tú sabías que no tenías oportunidad. Y te dimos espacio. Así que... No me andes con tonterías, mi querido Toño. Pues yo nada más quiero decir esto. Bueno, el señor Pedro Ferriz de Conn dice que tiene empresas aquí en los Estados Unidos. Lo dijo en este programa que tiene en el que amenaza con demandar a Vicente Serrano. Pedro. ¿Cómo estás? Te saluda Vicente Serrano. ¿Cómo te va? ¿Pedro? ¿Pedro? ¿Volvió a colgar? A ver, inténtelo otra vez. Si ya contestó. A ver, échelo. Y no se asuste usted. Nada más póngamelo en vivo. Y yo me aviento con él. No tiene ni siquiera que saludarlo. Póngamelo directamente. Arriesgue a un maltrato de este personaje que, por cierto, aparece entre las fotografías de este supuesto frente de oposición nacional contra Andrés Manuel López Obrador. Toño, perdóname por interrumpirte, pero me decías. Es que escuché la voz de Pedro Ferriz de Conn. Hay que decir esta situación clara, ¿no? Déjame tu nombre, tu número y mi reporto. Muchas gracias. A ver, déjamelo, Ceci. Marque la tecla Gato cuando termine. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Vicente Serrano y te hablo en vivo y en directo desde el programa. Acabo de presentar la amenaza que me haces y me parece muy cobarde de tu parte que lo hagas así, sin enfrentarme. Te digo, no te tengo miedo, pero la única intención que tengo de pisar la cárcel es para llevarte cigarros en caso de que tú termines en el bote. No me amenaces. No hay difamación y además no seas pendejo. Aprende cómo funcionan las redes sociales, Pedro, porque yo no escribí lo que dices que te difama. En serio, no sean pendejos. Estoy a tus órdenes. Tú sabes dónde encontrarme cuando quieras, en donde quieras. Aquí estoy a tus órdenes. Cuélguele, Ceci. Muchas gracias. Ahí quedó el mensaje para que no anden diciendo que se lo mandé decir, se lo dejé en su teléfono, porque ya estuvo suave, ya estuvo suave de aguantar, que nos quieran pisar, que nos quieran ningunear. No, ni madres. ¿Qué se están pensando? Estos disque vacas sagradas del periodismo. Bueno, ahí va. Ahí está. Vamos con John Ackerman, Ceci. Vamos conectándonos con John Ackerman. Él sí tiene mucho que aportar. Rapidísimo, sobre este caso. Él sí tiene mucho que aportar. A ver, Toño. Ah, bueno, simplemente quería comentarle al público que en efecto Pedro Ferriz de Conn es un empresario, tiene mucho dinero. Él dice que tiene empresas aquí en los Estados Unidos y que buscaría demandar a Vicente Serrano a Sin Censura o vaya usted a saber qué, ¿no? Yo le recomendaría a un hombre como lo es Pedro Ferriz de Conn, que, vamos, despida a sus abogados porque no le han informado bien sobre la difamación en los Estados Unidos y tampoco sobre la primera enmienda de la Constitución. Así que, pues bueno, habrá que, tendrán que saber que solamente dependiendo de las jurisdicciones y dependiendo, por supuesto, del Estado, pero es una situación extremadamente ambigua la difamación. Aquí, en Estados Unidos, lo que reina es el Estado de Derecho y lo que reina también es la primera enmienda de la Constitución que ampara, por supuesto, la libertad de expresión. Bueno, pues en ese sentido, Pedro Ferriz de Conn, cuando gustes, aquí está abierto el espacio Sin Censura. No me quiero arriesgar a ir al tuyo porque, pues creo que nada más te escuchan en la cuadra, pero aquí está siempre abierto Sin Censura para deleitar a la gente con un buen debate. Discúlpame que no pelee hacia abajo, que sea hacia arriba siempre. Por eso te invito a este espacio y no, no me voy a dejar amedrentar. No me voy a dejar intimidar por tus amenazas, Pedro Ferriz de Conn. Yo no te tengo miedo y tú sabes que lo que te hace ponerte muy gallito es eso precisamente. El miedo que has de traer por toda la sarta de barbaridades que has dicho, de sedición, de complot para tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador. A mí que me esculquen. Espero que haya quedado claro.